chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo con john class y su guía de juego en este vídeo vamos a hablar en sentido general con todo lo que tiene que estar relacionado al nuevo modo zombie que es lo que va a estar reemplazando a de meseta el grandioso juego de meseta que le dedicamos un año de esfuerzo sacrificio mucha dedicación y que nos gustó un montonazo será reemplazado actualmente en modo warfare 3 con el modo zombie que literalmente viene siendo lo mismo pero añadiendo le zombie y en este vídeo le voy a explicar con lujos y detalle el porque el zombie es que va a reemplazar el de meseta y el de meseta poquito a poco va a ir quedando en la historia y nuestras memorias como un grandioso juego el cual tenía mucho potencial pero que activision se descuido demasiado así que vamos a entrar en detalle con respecto a los zombies de mother warfare 3 y toda su estructura este nuevo modo de juego se va a llamar en sentido general operaciones de at ball este de la descripción general del contenido de model warfare 3 en su historia de zombie aquí tenemos o vemos cómo es que se va a ver nuestro personaje en la lobby inicial antes de comenzar partidas en el modo zombie chico de antemano según ya yo me informé y leí todo relacionado al nuevo modo de de meseta es este zombie literalmente esto va a ser súper guapo va a estar súper guapo yo sé que a muchísimo le va a gustar yo sé que hay mucho que no están de acuerdo porque yo ni todas las misiones que hicimos en de meseta todas las operaciones todo eso eso se va a quedar en el olvido bueno chico lo único que le puedo decir es que todas esas recompensas que ustedes obtuvieron jugando de meseta esas recompensas se pueden seguir utilizando en cualquier modo de juego porque son las skins de operadores y proyectos de armas no más de ahí tarjeta de visita emblema todo eso lo puedes seguir utilizando aquí en model warfare 3 las armas te la puedes equipar aquí en el nuevo modo de zombie para jugar partidas en multiplayer en battle royale en todo incluso las skins de operadores nada de eso se va a perder así que pues no o sea yo no veo más que el mismo modo de meseta que quede un poco en el olvido otra cosa mala con la nueva introducción del zombie que es literalmente chico es el nuevo modo de de meseta el zombie vamos a entrar en detalle así se va a ver nuestros operadores en la lobby este es la lobby inicial más adelante seguro en el futuro mientras vayan saliendo las temporadas la lobby va a ir cambiando de aspecto como pues todo el tiempo siguiente detalle operadores equipo de ataque como se fijan aquí chico es lo mismo que tenemos en de meseta lo que compete a los espacios de operadores conjunto de ello nuestra mochila placas y rachas máscara y lo que es el autorres si se fijan aquí tenemos una pequeña actualización que los operadores se ven mucho más guapo como el diseño para que se vea de fondo no sé si es simplemente una imagen bien editada o si se va a ver así ya cuando sale el juego el viernes chicos recuerden que el viernes estaremos aquí en directo en el canal esperando el modo de zombie tanto con el multiplayer todo eso pero lo primero que vamos a agarrar aquí en directo y vamos a comenzar a desglosar a comenzar a completar todas las misiones para comenzar a subir el contenido del canal es de meseta zombie porque así le voy a llamar de meseta zombie porque es lo mismo que de meseta actualmente que tenemos pero modo zombie con zombies yo digo yo digo chico en sentido general que si hubiesen hecho eso así más o menos tenemos el de meseta versión beta si para esta nueva franquicia hubiesen puesto de meseta zombie yo creo que la comunidad que no quiere que meseta desaparezca no se hubiese sentido tan mal y no simple y llanamente poner un modo zombie sino simple y llanamente poner de meseta zombie pero como el de meseta es gratis y el zombie es de paga que hay mucha diferencia ya de meseta se va a quedar no lo van a sacar después de golpe porque es él es la versión gratis del juego junto con el battle royal pero el zombie es de paga entonces vamos a tener dos de meseta de meseta zombie que es de paga y el de meseta gratis que para la comunidad que pues no paga y pues ese de meseta va a tener menos actualizaciones menos desarrollo yo no creo que vayan a hacer gran cosa en el de meseta la versión gratis más que el de meseta zombie que va a salir actualmente que es donde van a invertir todo el tiempo y esfuerzo para dar bueno yo me supongo y espero que las recompensadoras de zombies estén mucho mejor que el de meseta gratis así se ve chico lo que es en operadores equipo de ataque como pueden ver a ella yo le expliqué y me supongo que se van a poder seguir adquiriendo espacio para más operadores y van a salir pack en la tienda donde también te van a dar espacio para operadores eso se llaman los pay to win seguimos mochila vamos a tener una mochila un poco más actualizada que la mochila que tenemos actualmente porque en esta mochila vamos a llevar lo que son equipamiento y accesorios para zombies son muchas cositas que se van a encontrar en las partidas jugando zombie como pueden ver aquí algunas cosas nuestras armas primera y secundaria en nuestra mochila aquí no más aquí tenemos algunos objetos que esos objetos ya cuando salga el zombie oficialmente vamos a tener detalles de ello y de su rareza aquí tenemos dos lo que es una herramienta mecánica las piedras rara como éter oscuro y esas cosas y aquí tenemos pel que son las bebidas de la máquina de bebida que todo eso lo vamos a ir explicando según vayamos avanzando en el vídeo esto que pueden ver por acá es nuestra especialidad que vamos a llevar en partida recuerden cómo jugábamos el zombie de corwall que es más o menos el zombie viene o sea el zombie viene con todo lo que los zombies siempre tienen toda la vida un poco más actualizado mejor diseñado y todo eso pero viene siendo lo mismo una nueva versión haciendo misiones mundo abierto zombie de meseta le seguiré diciendo así más actualizado vamos a ver cómo el público va a coger esto pero yo ya con la información que obtuve y leí a mí creo que me va a gustar bastante y van a haber misiones que vamos a obtener muchas recompensas esperemos que esas recompensas valga la pena por lo menos por lo menos porque el zombie es de paga esperemos que valga la pena cada recompensa después de haber completado dichas misiones siguiente equipamiento esto como se fijan aquí son armas que es lo mismo que de meseta armas que vamos a encontrar en partida que son armas que vamos a poder extraer y son armas que si la perdemos en partida se pierden literalmente vamos a tener esto acá arriba que son tres espacios para armas personalizadas como tenemos en de meseta esto de inicio vamos a tener solamente un solo espacio luego estos dos espacios se van a desbloquear según completemos misiones o dichas misiones nos van a poder dar acceso a desbloquear para tener tres espacios para armas personalizadas que son las armas que si la perdemos vamos a tener un tiempo más o menos de una o dos horas para poder recuperarla es lo mismo chicos lo mismo de de meseta con esto de acá y luego vamos a tener pues armas de contrabando que son armas que vamos a encontrar en partida o que la podemos diseñar en partidas y la vamos a extraer esa arma si la perdemos en partida no se pueden recuperar más adelante como por ejemplo planos y proyectos exclusivos de modo zombie que se extraen o que se o el mismo juego de la edad por completar dichas misiones si la pierdes ya no se pueden recuperar pero está así que son las tres armas personalizadas que si la perdemos solamente esperamos unos cuantos minutos o cuantas horas y luego la tenemos de nuevo lo mismo que de meseta chico así que por eso es que le digo que esto va a reemplazar de meseta no lo va a reemplazar en sentido general porque de meseta es gratis y el zombie es de paga zombie no es gratis para lo que están pensando que son vivas el gratis el zombie nunca ha sido gratis ni nunca va a ser gratis seguimos mejoras de campo son las mejoras de campo de zombies que conocemos de toda la vida lo único que con pequeñas actualizaciones un diseño diferente se ve súper guapo esto son las mejoras que elegimos antes de entrar a partida para que nuestro operador tenga como una especialidad o un efecto especial por ejemplo si entramos en equipo yo elijo lo que es la aurora esto que ayuda a recuperar más vida y que sana a los compañeros mucho más rápido y así sucesivamente como ya conocemos de todos los zombies la última franquicia que tuvimos en de vanguard y de corwall donde teníamos una mejora que la activábamos en partida para matar muchísimos zombies de un golpe o curar nuestros compañeros más rápido o que sé yo aquí están las seis mejoras de campo que la primera se llama mina de energía la segunda se llama guardia frenético o guardián frenético aurora curativa que es esta verde que está acá explosión de escarcha que es esta que está acá que congela pues a todos los zombies sudario de éter que es esta que está acá y la última tormenta de tesla que es a cada una tiene su efecto especial ya en partida vamos a ir probando cada una de ellas o cuando salga el zombie y vamos a ver cuál es la más efectiva para jugar el nuevo modo zombie de meseta que le seguiré llamando así las famosas bebidas chicos esto no se puede quedar jamás en los zombies eso tiene que estar aquí podemos ver algunos de los diseños de zombies que van a estar presente en pues en las misiones los zombies van a tener su aparición igual que en de meseta recuerden que en de meseta jugando habían zonas de dificultad baja dificultad media y dificultad alta lo mismo va a ser aquí en zombie van a ver zonas de dificultad baja donde van a ver zombies sencillos que se pueden matar muy fácil van a ver zonas de dificultad media zombies que van a ser un poco tryhard y zombies que van a ser súper tryhard que de una manera u otra va a tener que ser eliminados jugando en equipo bien va de la bebida vamos a hablar más adelante hay un tema también con un nuevo modo en tema de adquisición que son cosas que vamos a poder extraer y otras cosas no las cuales la vamos a poder guardar para utilizarla más adelante o mejorar nuestro equipamiento también recuerden que las armas se mejoran y nuestro equipamiento se mejora en la lobby extrayendo algunos artículos que de ellos ya vamos a hablar con exactitud ya cuando el juego salga oficialmente que le esté subiendo guía de cómo mejorar ciertas cosas o qué es lo que hay que hacer para tener mejor ventaja en el juego y todo en este punto vamos a hablar de la etéreo o los cristales de aetéreo como le dije hace poquito son pequeños fragmentos de cristales que vamos a hacer a él para poder mejorar nuestras armas cada sección de armas pistolas escopetas sus fusiles fusiles de asalto sniper lanzadores cuerpo a cuerpo y todo ello chico esto todo se va a mejorar con los cristales de aetéreo ya esto también le voy a hablar ya cuando el juego salga le voy a explicar más o menos cómo es que se mejoran que es lo que hay que hacer y todo esto recuerden que en la última vez que tuvimos este tipo de mejora era en cordual que los zombies de cordual me encantaban chico muchísimo aquí tenemos la nueva bebida que vamos a tener de principio en el juego inicialmente en cordual cuando salió cordual para aquella época salieron poquitas bebidas de inicio yo creo que eran cuatro y según fue avanzando el tiempo iban introduciendo más bebidas pero al parecer aquí vamos a tener todas las bebidas de inicio supuestamente o sea lógicamente porque ya nos dieron la filtración de las imágenes me supongo que van a sacar todas las bebidas la primera bebida que todos conocemos la daikiri percepción de muerte que es esta que está acá que tenemos como una visión súper extra fuera de lo normal para ver a través de la pared de los zombies y esas cosas tenemos pot elemental que pues hace mucho más daño tenemos el jugo el now tenemos esta que es el doctor en filosofía rápido de revivir que es esta que está acá con la rápida que es para pues recargar mucho más rápido esta es para moverse mucho más rápido que es resistencia y luego soda de lápida que es para revivir sencillo esa es la esa es la bebida que menos me gusta y es la menos ventajosa en el juego esperemos que tenga pues una temática diferente en este nuevo zombie pero estas son las bebidas chicos que no pueden faltar en zombies jamás de los jamases tenemos modificación de municiones como conocimos en yo no me acuerdo si vanguard lo tuvo corwall si lo tuvo con mucha ímpetu que esto me gustaba bastante una de las que más me gustaba era frozen esta munición que congelaba los enemigos aunque todas son muy buenas todas son muy buenas estas municiones se van a poder adquirir en partida haciendo ciertas cosas en la máquina del pack a punch vamos a ver cómo es que va a funcionar la temática en esta vuelta pero aquí vienen las municiones recuerden que también en colgual para aquella época salían en la tienda armas que traían algunas traían municiones especiales ya por defecto que en partida tú no tenías que buscar o comprarla simplemente te equipabas esa arma y ya tenía el efecto de fuego o el de hielo o el eléctrico o el explosivo o el de daño corrosivo pero en vienen de nuevo en ese zombie y es algo que está muy bien aceptado lo que también no se puede quedar que son las armas maravillosa el arma de rayo raigún esta que saca que es la más épica y legendaria la más antigua del juego la raigún está aquí por acá tenemos se ven como piezas pero no sé si es que van a ser seis armas maravillosas o que son dos o tres o cuatro pero sé que por ejemplo ésta sale en la caja misteriosa como siempre va a seguir saliendo en la caja misteriosa lo que no tengo bien claro es que si se va a poder extraer que si se va a poder extraer va a ser un palo en el juego pero en definitiva aquí tenemos no sé si que son piezas de otra arma pero en sentido general si son más de tres o cuatro armas algunas de ellas serán o se van a poder construir haciendo pequeños easter en partida otras van a salir en la caja misteriosa como es la raigún esta que está acá sale en la caja misteriosa me supongo que una de éstas se va a poder fabricar haciendo pequeños easteres si es así yo le voy a subir el vídeo al canal explicándole con luz de detalle cómo va a ser o cómo va a funcionar o si es que hay que hacer una pequeña misión dentro de partida para poder conseguirla o matando a algún zombie jefe si es así no se preocupen chicos que yo le voy a estar dando detalles de todo ello pero esta vamos a tener las armas maravillosas en el nuevo zombie luego como le dije anteriormente esto es igual que de meseta vamos a hacer misiones vamos a completar desafíos donde al final vamos a tener recompensa vamos a adquirir recompensa como equipo de proyectos de alma skin un montonazo de cosas chicos según vaya avanzando el tiempo en el modo zombie me supongo que van a incluyendo mejores recompensas y todo ello pero es completando misiones así que de estas misiones le vamos a hablar más adelante ya cuando salga el zombie oficialmente miren una de las armas maravillosas miren acá donde está como también tenemos en de meseta la estación de compra o la tienda en esta tienda vamos a poder comprar algunas cosas que necesitamos en partida como máscara de gas armas personalizadas y un montonazo de cosas chicos que ya más a detalle vamos a hablar de ello ya cuando salga el modo zombie pero la tienda no se queda lo que anteriormente no teníamos en zombie ahora sí lo vamos a tener porque ya esto es más un mundo abierto completando misiones donde hay zombies esto no es un modo zombie oficial esto es un de meseta con zombies incluido con todo lo que tiene que ver con zombies yo veo la combinación bastante bien para mí lo veo muy bien esperemos que la experiencia sea muy buena y que no sea algo que defraude o decepciona a la comunidad las máquinas de bebida estarán distribuida por todo el mapa de un suquistán recuerden que toda esa actividad de zombies se va a llevar en el mapa de un suquistán un mapa específico para zombies y las máquinas de bebida yo también le voy a subir un vídeo más adelante dándole la ubicación exacta de cada una de las máquinas porque como es un mapa de mundo abierto vamos a tener acceso al mapa dándole las ubicaciones para que usted así pueda encontrar siempre sus máquinas de bebida y pueda comprar siempre estar activo no sé si esto va a funcionar en que cada partida las máquinas se van a mover de ubicaciones si es así yo lo veo bastante bien que las máquinas estén siempre en lugares estáticos es un poco que se yo como que le quita diversión si las máquinas se mueven en cada partida se mueven en diferentes ubicaciones le da como más como más dinamismo al juego y hace que los jugadores no se centren siempre en lo mismo en encontrarlo muy fácil sino que le dé un poquito más de dificultad a la hora de comprar su bebida esta es la máquina del pack a punch pues en el zombi de colwell para aquella época había que fabricarla haciendo un pequeño easteres y pues en otros mapas que salieron más adelante la máquina estaba ya activada no sé si en este como mundo abierto ya va a estar activada en un lugar específico que se va a poder identificar en el mapa si el equipo va a tener que hacer un pequeño easteres y activarla de todos modos todas estas informaciones yo se la voy a estar subiendo más adelante en el canal así que no olviden suscribirse y activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos este tipo de contenido para el nuevo modo zombi que va a estar chico va a estar súper guapo yo le estoy diciendo que va a estar guapo vamos a tener como siempre la compra de armas en las paredes como pueden ver acá esto es un mundo abierto va a haber un montonazo de edificios casas desolada y todo ello y entre todas esas estructuras o todos esos edificios vamos a tener el acceso a poder comprar armas de pared aquí está la caja maravillosa con un arma legendaria que es la rain gun esta caja misteriosa va a aparecer en el mapa me supongo que durante cierto tiempo específico así que vamos a aprovechar esto se activa con el dinero de zombi con exactitud no sé cómo va a funcionar el dinero de zombi me supongo que como siempre matando zombi adquiriendo puntos se va a poder activar este tipo de caja misteriosa para que no salga en este tipo de armas legendarias al igual que otras armas normales y para ya finalizar chico como ya ustedes saben a nivel de completista de zombi vamos a tener acceso a cuatro camuflajes exclusivos para las armas de model warfare 2 que son estos cuatro camuflajes dos de ellos serán animados que es el arácnido y este que está acá y luego los dos estáticos los dos primero y luego para las armas de model warfare 3 que estos son los cuatro los cuatro camuflajes de zombi a nivel de completista al final zombi no va a ser un zombi más vamos a tener muchas cositas que hacer y muchas recompensas que adquirir y chicos hasta aquí la información con respecto al nuevo zombi todo lo que viene de zombi si te gustó la información no olvides suscribirte activar la campanita para recibir las notificaciones así que atento y activo con todas estas novedades nos veremos el viernes jugando zombi oficialmente así que un abrazo de parte de jon no tengo cámara actualmente mi cámara se dañó pero la cámara no es tan relevante vamos a ver de aquí a un tiempo cómo conseguimos una así que un fuerte abrazo hasta la próxima y chao chao y y y y